Así es, como lo lees en el título, ha muerto uno de los grupos femeninos de K-Pop más queridos y famosos del mundo musical coreano. Este grupo fue el encargado de revolucionar el K-Pop en su segunda generación. Fueron llamadas por la comunidad de K-Pop y los especialistas musicales como las iniciadoras de la segunda generación del K-Pop. El grupo llegó a lo más alto de las listas musicales y lograron conseguir el éxito mundial. Conocidas como las reinas de K-Pop por sus propios fans, el grupo ha sido galardonado con numerosos premios alrededor del mundo. Así es, me refiero al grupo femenino Wonder Girls. El día 26 de enero del 2017, la agencia encargada del manejo del grupo anunció que tras una serie de reuniones y pláticas con las miembros, se tomó la decisión de disolver el grupo. Dentro de lo declarado por la agencia, se informó que las integrantes Yubin y Higerin renovarían sus contratos con Yewapay para seguir en el mundo de la música y de la actuación con la agencia que las hiciera debutar, pero que Yehun y Zumin abandonarían Yewapay. Además, el grupo lanzará un último single el día 10 de febrero para así celebrar el amor de los fans y para celebrar su décimo aniversario. Mientras que este single será el último dentro de la discografía del grupo, que no solo anuncia su fin de promociones, sino que su desintegración oficial. Las integrantes del grupo también decidieron hablar y dedicaron una serie de mensajes como agradecimiento a sus fans que las acompañaron durante 10 años hasta el final del grupo. El día 10 de febrero, el grupo lanzará un último trabajo musical y se espera que en estos días se revelen más detalles sobre este lanzamiento. Recordemos que Wonder Girls ya había pasado por un largo periodo de inactividad, donde se anunció que una de sus integrantes se casaría y que tendría un bebé, mientras el resto del grupo se concentró en sus actividades en solitario. El grupo entró en inactividad en 2012 justo después de terminar las promociones de Like Money y fue hasta 2015 que se anunció que Wonder Girls estaría de regreso en el K-Pop, solo que esta vez con un concepto diferente y pasarían de ser un grupo de idols a ser una banda dance, donde cada una de las integrantes se haría cargo de algún instrumento musical. Otro cambio importante era que el grupo regresaba con 4 de sus miembros y no las 6 como estaba conformado el grupo originalmente. Fue así que en 2015 el grupo lanzó su tercer álbum completo, titulado Rebot. El último lanzamiento del grupo hasta la fecha es Wild Soul Lonely, un single que estuvo bajo la producción del grupo. Es así como los legendarios grupos del K-Pop empiezan a desaparecer de la escena musical de Corea, pero dejan grandes éxitos y canciones para que estos sean recordados por siempre. Mientras tanto, nos hace preguntarnos qué grupos de la segunda generación de K-Pop continuarán promocionando y cuáles anunciarán sus disoluciones en el futuro. Y pues bueno chingus, esa ha sido la nota del día de hoy, así es, se desintegra Wonder Girls. No tenía pensado subir, bueno, o sea, ni siquiera se me pasaba por la mente este video, porque yo ya tenía otro video de Convex para los próximos días, así que más seguro se lo vaya a subir mañana, pero esténse al pendientes del canal y pues bueno, una lástima que Wonder Girls se desintegre, pero creo que varios de los que seguimos este canal sabemos que, pues bueno, los grupos no van a ser para siempre y como muestra han sido las varias disoluciones que se han generado desde a partir de mediados del 2016, varios grupos se han empezado a disolver. Compartan este video, suscríbanse, déjenme su comentario acá abajo y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.